Hola, buenas tardes a todos. No quería hacer este vídeo, pero después de oír en Andalucía Directo lo que el Ayuntamiento le ha comentado al periodista, voy a aclarar varios puntos. Primero, a mí no me han dado información ninguna ni ayuda ninguna. La única ayuda que nos dijeron que había que solicitásemos era la ayuda del alquiler, cosa que es imposible pues no tengo un contrato de alquiler. Así que ese punto uno. Segundo punto, ¿a quién le han dado la información sobre ayudas? ¿A quién han ayudado? Pues a mí no. Aquí estoy, en mi cama o en mi sillón, porque son las únicas cuatro paredes que veo durante las 24 horas del día, a excepción de mi marido y mi perrita. Si el señor alcalde tiene la cara, que vengan y me lo digan. O la delegada de Bienestar Social, señora que no ha venido a verme a mí por primera vez y no sabe mi situación. Por lo tanto, estoy indignada, porque no sé cómo se atreven a decir de que nos han facilitado todas las ayudas que hay. ¿Qué ayuda, señores? Señora alcalde, señora delegada de Bienestar Social, ¿qué ayuda? Dígame usted, ¿qué ayuda me ha facilitado usted? ¿Con qué autoridad dice usted públicamente que me ha facilitado todas las ayudas que hay? Aún las estoy esperando. No deseo en la vida que usted pase por mi situación. Para que vea usted que después de la indignada que estoy, por sus palabras, yo no le deseo que usted pase por mi situación. Porque veo que usted, como no sabe lo que es esto, no creo ni que tenga autoridad para ser delegada de Bienestar Social. Porque el bienestar social está en que las personas podamos vivir dignamente. Y yo no puedo. No puedo porque yo no sé lo que es coger un rayo de sol. Lo único que yo le puedo hablar son de mis dolores, de mi discapacidad, de mi 83% de mi normalidad. Que yo se lo puedo demostrar cuando usted quiera. Cosa que usted no podrá demostrar que a mí me ha dado ayuda ninguna. Yo os agradezco a todos, a todos, que esto lo publiquéis y lo compartáis con todo el mundo. Os lo agradecería de corazón porque es indignante. Es indignante. Yo soy una persona que a mí no me gusta para nada que mi imagen se vea. Porque odio de que mi imagen se vea. Pero no voy a consentir que el ayuntamiento diga públicamente una falsedad tan grande. Y si no, que venga aquí el señor alcalde y la señora de Bienestar Social. Que la espero. Muchas gracias a todos. Y os lo agradezco de corazón. Porque la única ayuda que he tenido es la moral vuestra, que es la más importante. Que me está sirviendo de mucho. Al menos para poder mantener mi mente todavía acorde. Por favor, compartidlo. Y que le llegue al señor alcalde. Y a la delegada de Bienestar Social. Para que tengan la cara de venir a decírmelo a mi casa. Bueno muchachos, a todos muchísimas gracias. A los que conozco y a los que no. Porque todos me habéis dado mucho apoyo.